¿Tosar o no o Shih Tzu no verán? Es una duda muy frecuente y en este video voy a explicar cómo funciona la pelación del Shih Tzu para que así você pueda escolher mejor. Si você escolhear tosar o no, está todo bien, mas lembrese que no debemos tosar o Shih Tzu na máquina pues estaremos desprotegiendo 100% a pele de nuestro cachorro. Antes de comenzar, no esquece de dejaros un like si vos ha gustado el video, claro, y de se inscribir en el canal. Entonces, vamos allá. Algunos donos de Shih Tzu gustan de mantener el pelo del cachorro comprido. En el caso, yo mantengo el de Tomás comprido y de Jamila corto. Pero cuando llega el verán, se quedan en la duda de tosar o no por causa del calor. El pelo del Shih Tzu protege ellos del sol, de las alergias, de las enfermedades en la piel, problemas en los ojos. Como todos sabemos, el Shih Tzu tiene la piel muy sensible y el pelo más largo protege ellos. Por eso que he oído cortar el pelo de Tomás y Jamila en la máquina. Muchas personas dicen, está bien el cachorro, está muriendo de calor. Y qué egoísmo meu dejar el pelo comprido en el verán. Pero recuerden que los cachorros no suan por la piel como la gente. Ellos hacen la regulación de la temperatura por la boca, fican ofegantes, expulsando el aire quente y disminuyendo así a su temperatura interna. Além de eso, existen varios productos que ayudan a mantener el cachorro fresco y a disminuir el calor que ellos puedan sentir en el verán. El Shih Tzu es un cachorro de origen tibetano y la no tibetano es quente de día y frío de noche. Por eso que el Shih Tzu puede se adaptar a ciertas temperaturas, pues el pelo del Shih Tzu tiene fácil movilidad. Y ese es otro factor por el cual ellos no senten tanto calor. Al contrario, por ejemplo, del Chau Chau. Otro factor por el cual yo no gusto de tosar o Tomás y Yamila en la máquina es porque ellos pueden quedar deprimidos cuando la gente corta de más los pelos. Toda la razón es creada de alguna manera, por alguna razón. No es a toa que el Shih Tzu tiene el pelo comprido, mamás y papás. El pelo, además de proteger la piel, también protege los ojos, como dije. Sabemos que el Shih Tzu tiene muchos problemas con los ojos por estar más expuestos a un viento que otros canos. Todos los cachorros senten calor, ya sea con pelo corto, pelo largo, tosado o no tosado. Principalmente esas personas que moran en lugares quentes como el Río de Janeiro, por ejemplo, donde yo moraba. Actualmente, es muy quente allá, muy quente mismo. Entonces, pensen bien antes de tosar su cachorriño, si vos deciden dejar el pelo comprido, existen productos que ayudan al cachorriño a mantenerse fresco y disminuir el calor. También hay una serie de cuidados que yo voy a compartir con vosotros. Por ejemplo, hacer la tosas higiénicas es muy importante. Una por salud y otra porque va a ayudar a disminuir el calor del cachorriño. La tosas higiénicas y la barriguña, ni la va a estar más lisa, sin pelos y eso les deja mucho más confortables. Existe una tosas higiénicas especial para cachorros de pelo comprido. Colocar una garrafa de agua para ir en la geladera, así que cada vez que você puder trocar agua de su cachorriño para una gelada, troque. Y eso incentiva también a un cachorro a beber más agua y mantenerlo más hidratado y bien más fresco. Existe un producto que es un tapete gelado, que cuando el cachorro deita, le fica gelado por un tiempo, debido a un gel que tiene por dentro. O Tomás y Yamila adoran deitar en ese tapete. Deixe también un cachorro en un local ventilado y con sombra, siempre que você saiba de casa. Si estiver dentro de su orzamento, también você puede comprar un bebedor térmico especial que ayuda a deixar agua fresca por mucho más tempo. Evite salir con su cachorro a la calle cuando el sol estiver fuerte, principalmente entre 11 horas y 16 horas. Dar baño en él por lo menos una vez por semana. Eso va a ayudar mucho también a ellos, ¿no? A se mantenernos frescos. Y podrán pasar o verano más boa. Ese va a ser un verano diferente, ya que a gente ahora está aquí, ¿no? En Florianápolis, Santa Catarina, y no hace tanto calor como en los días de janeiro. Pero bueno, si você decide tosar su cachorro, busque un baño y tosas de calidad y de confianza. Las tosas más comunes para los Shih Tzu son tosas bebés, que a que a Yamila tiene, y a tosas japonesas. ¿Você sabía que o pelo protege o cão do frío y do calor con un grau de isolamento térmico que aumenta con su pesura? A pele do cão no posee a gruesa camada de queratina que a nossa pele posee. A queratina é uma proteína protetora que torna a pele resistente ao atrito. Cáles tem o pelo para protegerles a pele do atrito. Ao final, a gente sempre vai fazer o que acredita que é melhor para nuestro amado cachorrinho. Y si você quer aprender a cuidar melhor de nuestro Shih Tzu, aumentar la expectativa de vida de él, y tener un cachorrinho más educado, equilibrado, saudável y feliz, o curso de Shih Tzu va a ayudar mucho a você. Él es compuesto por cinco módulos. Adiestramiento, Saúde, Alimentación, Pelashen y sobre Shih Tzu. Você va a tener acceso a incríveis videoaulas y documentos en formato PDF con conteúdo que vai mudar a vida do seu amado cachorrinho. E a sua também. Clique no link que está na descrição aqui para saber mais. E nos vemos no próximo video. Um beijo.